Vamos con el desarrollo de las informaciones y lo ha señalado desde el Ministerio de Salud. Usted recuerda que se detenieron a siete personas, en todo caso, involucradas en la falsificación de medicamentos. Sobre el tema, el Ministerio de Salud aclaraba lo siguiente, tras haber caído esta banda, que falsificaba medicamentos en el país. La Agente Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, lo que se conoce como AGMED, debe ser la entidad que también se suma a este proceso penal contra estos antisociales que dañaron la salud de la población. Boliviana. Según la Ministra de Salud, el cambio de harina y bicarbonato a los fármacos afectó a la población que consumió porque no hizo efecto que se espera a partir de los medicamentos y fueron cambiados en la misma substancia. La autoridad señalaba que debe ser la AGMED, esta agencia estatal, la encargada de controlar los fármacos que se comercializan en el país porque es la entidad que realiza los controles constantes en los diferentes fármacos antigripales, píldoras abortivas, recordemos fármacos controlados y otros han sido decomisados al percatarse a la policía de que habían sido elaborados con estuco y bicarbonato, donde esta red de falsificadores fue desbaratada en la zona de Desaguadero y se detuvo a siete personas, según el último reporte. La policía envió a la cárcel a siete de diez integrantes de la red de distribución de medicamentos falsificados de contrabando, desarticulado el fin de semana. Otros tres se beneficiaron con detención domiciliaria. Estos son investigados por delitos contra la salud pública. Se halla cautelada, está con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Sin embargo, de aquello vamos a ver que personas más pueden estar implicadas en este caso. Eso es parte de la investigación. Un operativo ejecutado por la policía logró desarticular una red criminal en Desaguadero, cerca de la frontera con Perú, donde se ha ido un centro de acopio donde se pretendía mandar un cargamento con fármacos falsificados a La Paz. Es en esas circunstancias que nosotros hemos recibido la información de la policía rural y fronteriza y del puesto que se encuentra en Desaguadero. En esas circunstancias se han encontrado medicamentos que están en investigación, que se presume que fueran alterados y que en esas circunstancias estuviera afectando y se iría contra la salud pública. Siempre tenemos un cruce de información a nivel nacional. A la fecha no tenemos información, sin embargo, de aquello se ha solicitado que se haga la solicitud a todos los nueve departamentos. Tenemos un contacto directo a través del sistema I4 que nos da la posibilidad de encontrar esos detalles que nos preguntan. Las investigaciones darán cuenta quién negocios operaban con esa red, de la cual se presume que trabajaba a nivel nacional, por lo que preparan operativos en otros sectores. Las investigaciones apuntan a que podría tratarse de una organización que cruzó fronteras, por lo que se coordinará el trabajo de manera conjunta con pares del Perú.